La fuerza de las ideas, el libro recientemente editado por el expresidente Julio María Sanguinetti, es un trabajo que como su autor lo explica, intenta mostrar la larga peripecia del Partido Colorado que en los casi dos siglos de vida republicana del país fue protagonista y lo gobernó en dos tercios de su existencia. Para el actual secretario general del Partido Colorado, el Uruguay y su Estado vallista enfrentan el desafío en un mundo globalizado de comunicación cibernética y economía digital de abrirse a las transformaciones y el clásico partido, más que nunca, asumir ese cambio armonizándolo con sus esencias ideológicas despojado de todo personalismo y de la fugacidad anecdótica del transitar político. Ese partido fundado por Fructuoso Rivera y renovado por los ideales de justicia social de José Valle y Ordóñez, tal como lo dice su carta orgánica, enfrenta un futuro con desafíos propios. Sin candidato a la presidencia Claro, sin Talvi y con Bordaberri que pide que no lo tengan en cuenta, forma hoy parte de la coalición que gobierna el país. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy el Partido Colorado? ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno de coalición cuando promedia el tercer año de su administración? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado y expresidente de la República. Doctor Sanguinetti, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Expresión de deseo, no puedo verlo nada hoy. Efectivamente. ¿Cómo está viviendo un conocido hincha a un y negro la llegada de Luis Suárez al tricolor? Bueno, como aficionado al fútbol que soy, o sea, con el interés del caso y bueno, y alegría porque creo que es un elemento atractivo más para la actividad futbolística nuestra, así que, en fin, lo miro bien. En su tiempo nosotros trajimos Morena, ¿te acuerdas? Sí, claro. A Morena lo traemos todos, decían. A Morena lo traemos todos. Seguro Morena todavía estaba en una etapa, digamos, de plenitud, ¿no? Hoy Suárez está un poco en su final deportivo, ¿no? Son etapas distintas, pero en cualquier caso lo veo bien. Va a ser una atractiva adicional. ¿Quién lo marca? ¿Cómo lo marca? Sin lugar a dudas. Doctor Seminetti, ayer estaba repasando para preparar el reportaje, y uno cuando hace la presentación de un entrevistado, bueno, dice en su caso, actual secretario general del Partido Colorado, ex presidente de la República en dos mandatos, pero repasando, usted fue presidente de la República, ministro, diputado, senador, edil, ¿qué otro cargo le ha faltado en su larga experiencia política para poder ocupar? Mire, cargos creo que casi ninguno, porque de los institucionales me han tocado todo, ¿no? Y tempranamente, ¿no? Porque yo fui ministro muy joven, ¿no? En el 69, o sea que tenía 33 años cuando fui ministro de Industria, ¿no? Lo cual me dio ya una experiencia de la administración. O sea, a uno le cambian mucho las perspectivas, porque el Parlamento es una visión, ¿no? Más política, más debate política, más de algunos temas puntuales. Mientras que la administración a uno le da la visión de la realidad, del día a día, de lo que está ocurriendo en la vida del Estado, de las exigencias constantes de la realidad, que reclaman, que sea en industria, sea en agricultura, sea en educación, ¿no? De modo que eso me dio, digamos, una formación, si usted quiere, o un cambio de perspectiva ya muy temprano, ¿no? De modo que cuando vino después la dictadura, y los 10 años, la década de interrupción, y volvimos, este, en el año 85, cuando volvimos, yo en realidad era el más veterano de la administración, ¿no? Más que mis ministros, que en realidad ninguno había estado en la administración antes, ¿no? O en la administración política, ¿no? Este, y eso, bueno, creo que también a uno le aporta y le aportó experiencia y conocimiento de los temas, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la administración del Estado de ese año 85, cuando fue presidente de la República, en la fecha en la que usted marcaba cuando fue ministro de Industria y Comercio, y hasta el día de hoy? Mire, la administración ha cambiado mucho, sin ninguna duda, en muchísimos aspectos. Empecemos por las empresas del Estado, que hoy no son lo que eran. Hoy las empresas del Estado tienen un sentido empresarial mucho más, este, señalado, este, se manejan realmente como empresas y por eso mismo es bueno que compitan y por eso ha sido muy bueno que compitan la ANTEL, por ejemplo, ¿no? Este, que empezó ya en el final de nuestra primera presidencia, en la telefonía. Este, es decir, ese es un gran cambio, porque las empresas del Estado son muy importantes. Y ese es un cambio sustantivo, sustantivo. Es decir, antes el cliente de UTE, bueno, era un beneficiario, no un cliente, ¿no? El que tenía un teléfono, bueno, ¡uh! Era un privilegiado. Este, tenía uno que agradecer. Este, hoy al revés. Este, hoy la ANTEL pelea por colocarme el teléfono, ¿no? De modo que, este, creo que ese es un cambio muy sustantivo. En segundo lugar, creo que también ha cambiado bastante el manejo monetario, manejo bancocentralista, mucho más técnico, mucho más eficiente. Este, clarísimamente, creo que eso es muy, muy, muy relevante en la vida del Estado. Este, creo que son aspectos muy, muy, muy sustanciales de la administración, es mucho más, mucho más, este, este, moderna, llamémosle, desde ese punto de vista. Este, hay unos sectores más tradicionales que se mantienen dentro de sus cánones, este, tradicionales, ¿no? Este día y otro, pero se ha cambiado la realidad. Pero también está eso. El mundo es lo que más ha cambiado. Del 85 acá. Este, y eso también afecta al Estado. Por ejemplo, cuando en el año 85 empezamos el gobierno, la expectativa de vida en el Uruguay, al nacer, era 73 años. Hoy la expectativa de vida al nacer es de 79 y medio, casi 80. Fíjense ustedes lo que significa eso. Hemos aumentado seis años de vida en promedio, lo cual es muy bueno, en octubre, porque más lo vivimos mejor. Pero no podemos ignorar eso a la hora en que miramos los sistemas de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Es una repercusión muy fuerte también en la vida del Estado, porque, digamos, la seguridad social es el 10% del PBI, ¿no? Entonces eso es muy, 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 muy relevante, ¿no? Y por eso mismo estamos discutiendo la necesidad de hacer una reforma a la seguridad social, que la han planteado todos, ¿no? La planteó Tori reiteradamente, Mujica, todos. Y nosotros ahora. Bien. Ahora vamos a profundizar sobre algunos temas de coyuntura, doctor Sanguinetti, pero la pregunta obvia es ¿por qué este libro? Y en particular, ¿por qué ese título? La Fuerza de las Ideas. Bueno, porque el tema empezó así. Un día Ignacio Munro, el director de Ceres, me viene a hablar de una conferencia diciendo mirá, quiero que el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio hagan una conferencia explicando qué significan, qué ideas representan. Fue fantástico. Al final el proyecto ese no funcionó, pero yo me puse a hacer un esquema de conferencia porque le dije a Ignacio, mirá que esto no es tan fácil, el Partido Colorado ha estado casi dos tercios de la vida del país gobernando o vinculado al gobierno de un modo u otro. Ha habido idas, venidas, las ideas han cambiado con los tiempos. Bueno, me puse a hacer un esquema, lo fui rellenando y me encontré la necesidad de los jóvenes de que entendieran lo que era la importancia de las ideas. Porque el Uruguay se ha configurado fundamentalmente en torno a ideas. Otros países nacen hechos y luego se irán cambiando. Digamos México, bueno, había un mundo azteca, había un imperio enorme, gigantesco, ¿no? Perú, había un imperio inca enorme, gigantesco. Luego vino la invasión española, etcétera. Nuestro país no, nuestro país se hizo casi de la nada porque no había civilizaciones anteriores importantes, poblaciones muy pequeñas indígenas, poblaciones muy pequeñas españolas también, porque esto era una frontera militar. Cuando el Uruguay nace, acá había, cuando el país se independiza, digamos, había entre 60 y 80 mil personas como máximo. Entonces, quiere decir que el Uruguay ha sido hijo de ideas que se fueron construyendo. Las ideas del artiguismo, las ideas de los constituyentes, las ideas de los líderes, de Rivera, de Oribe, etcétera. Entonces, por eso es la fuerza de las ideas, explicando las ideas en torno a las cuales se configuró el Estado. Y en este caso, con la impronta que el Partido Colorado le dio al Estado. Lo que se llama hoy todo el mundo el Estado vallista, a veces para elogiarlo, a veces para criticarlo, ¿no? Porque dicen, no, el Estado vallista, burocrático, etcétera. Entonces, eso nos dice que muchas veces lo que son las ideas coloradas vallistas son simplemente el Estado uruguayo tal cual es hoy. Razón por la cual, de algún modo, se desdibuja el partido, ¿no? Porque es lo mismo el Estado tal cual es que las ideas del partido en cosas muy relevantes. Lo cual no es así, porque incluso el partido tuvo ideas que fracasaron o que no se instalaron, como fue el caso clásico del colegiado. Claro. El colegiado. Y que fue una idea que dio lugar a las discusiones más enormes. Sí, sí. Años y años de discusiones, ¿no? Sí, fíjense que lo plantean los apuntes de Don Pepe en el 13. Y se armó un lío barro, se divide el partido. Se le enfrentan 11 senadores de 20 que tenía el partido. La mayoría del Senado colorado se le enfrenta a Don Pepe por esa idea, ¿no? Luego, en el año 16, se va la constituyente y gana la fuerza anticolegialista. Igualmente se hace una constitución con un híbrido de poder ejecutivo unipersonal y de colegiado. Y eso cae en el 73. Y en el 42 se da otro golpe Estado para, al revés, restaurar la presidencia. Quiere decir que hay dos golpes de Estado civiles, pero golpe de Estado. Y hay cuatro reformas constitucionales vinculadas al colegiado. Después, en el 51, se vuelve a instalar el colegiado, ahora a pleno. Y en el 67, terminamos con la idea del colegiado, volviendo a la presidencia. Con lo cual, le da la idea de que esa idea, por ejemplo, fue muy importante, muy importante durante muchos años, y hoy ya no lo es. Hay otras ideas, en cambio, del Partido Colorado, que se han instalado. El reformismo social, por ejemplo, que en su tiempo fue materia de debate muy profundo. Hoy nadie discute la idea, se discute la ejecución, o la financiación de la seguridad social, esto y lo otro. La idea de laicidad, bueno, no es una idea solo colorada, pero el Partido Colorado y el vallismo son los que más impulsaron el laicismo que, digamos, en el siglo XX, que ya venía atrás, porque la escuela laica, gratuita y obligatoria de Varela ya fue fundacional de la laicidad, y Varela era de origen colorado también. Entonces, esta es una idea también muy relevante del partido. El internacionalismo, es decir, la mirada hacia afuera, el Partido Colorado siempre miró hacia afuera. Siempre entendimos que el mejor modo de valorizar lo nuestro, valorizar nuestro Estado, era insertar en el mundo, mirando hacia afuera. Por eso, las grandes evoluciones de nuestra universidad, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de la agropecuaria se hizo con miradas hacia afuera. Se fundó la Facultad de Agronomía, la Facultad Veterinaria, una con profesores alemanes, otra con profesores norteamericanos. El científico Berger, alemán, fundó la investigación agropecuaria, que está hoy, que se alinea, ¿no? En fin, con eso le estoy hablando de un partido colorado muy universalista y no nacionalista, en el sentido de una política, digamos, de encierro, de mirada hacia adentro. Doctor Zanguinetti, para ir a los temas de coyuntura y atado a esto que viene usted mencionando, justamente el Poder Ejecutivo va a presentar hoy a la coalición de gobierno y luego a la oposición el borrador del proyecto por la reforma de la seguridad social. La última gran reforma estructural que tuvo la seguridad social en Uruguay fue en el año 1996, cuando usted era presidente de la República. Después, a juicio de algunos, incluso dirigentes de quienes lo llevaron a la práctica, las reformas que vinieron después fueron parches. ¿Qué espera, o cómo espera, que se dé a cabo esta discusión, sabiendo el peso que la seguridad social tiene sobre la caja del Estado? Bueno, mire, en el 95 hicimos efectivamente una reforma muy importante, yo diría para salvar la vida de la seguridad social y de la vida y del equilibrio económico del país, porque había llegado a pesar prácticamente 15% el PIB, y aquello era imposible sostenerlo. De ahí entonces se hace esa gran reforma y se va a un sistema mixto de jubilaciones de reparto y de, por otro lado, de ahorro voluntario, se introduce el factor ahorro voluntario, que pasa a ser importante. En el 2008, desgraciadamente, se hace una llamada ley de flexibilización que vuelve a desequilibrar el sistema. Vuelve a incorporar de un saque 70, 80 mil jubilados, sin mayores aportes, en fin, fue un desastre. Después se le agregaron los famosos cincuentones y se desequilibró todo el sistema. Entonces, de ahí que se dan dos fenómenos. Por un lado, las edades, como recién hablaba. Tenemos una bendición. Hemos ganado, digamos, al nacer, en tan poquitos años, 6 años más de vida. Y la expectativa de vida a partir de los 60 años ha ganado aún más. Bueno, entonces, eso hay que reflejarlo en el sistema, porque son más años en que el sistema tiene que sostener más jubilados. Entonces, eso está bien hacerlo y no lo tenemos que tomar como una maldición, sino como lo contrario. Eso me parece muy relevante. En segundo lugar, tenemos que actualizar el sistema a los parámetros actuales de una economía distinta, de una economía, yo diría, con menos factor de fatiga física. Se ha logrado algunos sectores que todavía son muy de ese tipo, pero la mayoría ha disminuido. O sea que la edad laboral se ha ido ampliando, se ha ido creciendo. Y eso nos lleva a otro lugar. Tenemos que tratar de conservar esto. Seguridad social, pero competir. Competir en un mundo que nos guste, no nos guste, lo tenemos arriba. Entonces, Uruguay vive de exportar, vive de lo que mira hacia el mundo. Entonces, de ahí que tenemos que tener una economía muy eficiente. No podemos, digamos, llevar la carga del Estado hasta cualquier lugar. Tenemos una carga importante porque tenemos un sistema de seguridad social desarrollado que todos defendemos porque creemos en una democracia social. Pero también tenemos que ser conscientes de los límites de eso porque luego hay que pagarlo. Y no hay peor política que la que uno se puede sustentar. Justamente a eso apuntaba la pregunta, doctor Sanguinetti, que es cómo la política va a analizar, cómo cree usted que lo va a analizar, porque se creó una comisión que estuvo trabajando mucho tiempo, integrada de forma muy variada, incluso por dirigentes del Frente Amplio, pero hoy ven la posibilidad de plantearle al ciudadano que tenga que trabajar más años para poder jubilarse. Y algunos dirigentes políticos, específicamente del Frente Amplio, pero también algunos de la coalición, ven esta reforma con sospechas, digamos, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a ser el debate político sobre el tema? Bueno, mire, siempre hay un debate delicado en cualquier lugar del mundo y acá no es la excepción. Miro y Francia, el debate al rojo vivo del gobierno Macron, antes se vivió un debate muy duro en Alemania con la señora Merkel, por las mismas razones que acá, es decir, por el aumento de las edades, por ese tipo de cosas. Que lo marca la realidad. Pero vuelvo a decir, formamos en tragedia una bendición, vivimos más años y lo vivimos mejor. Bueno, y eso, y eso tiene, naturalmente, una repercusión en la vida laboral. En la administración central, por ejemplo, la gente, el retiro obligatorio era de los 70. Y se va muy poca gente. O sea, en el empleo oficina, llamémosle así, en el empleo administrativo, en el Poder Ejecutivo Central, exceptuó obviamente Policía y Ejército, la gente se va muy cerca a los 70 años. Por lo cual, y además, el promedio general de los jubilados, en el momento que se jubilan, es el 63. Es el promedio general. O sea que, no es que esto va a ser un atropellio porque va a realidad. ¿No? Sino que, es algo que se va normalizando y es bueno que así sea. Entonces, ahora, luego se presta mucho para la política porque es muy fácil decirle a la gente, no, no, ¿cómo vas a trabajar más? ¿No? Y bueno, así, como hay los que dicen, ¿no? Bajemos los impuestos y llevamos los sueldos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco se gana! Pero paguemos menos impuestos, ¿no? ¡Qué bárbaro el IVA! Bueno, eso es la demagogía pura, ¿no? ¿Verdad? Es decir, eso es cuando se le trata de mentir a la ciudadanía haciéndole creer o intentándole hacer creer de que son posibles, esos milagros, ¿no? Y no un Estado equilibrado. Cuando los Estados se desequilibran pasan a la Argentina, ahí lo tenemos clarito, ¿no? Para entender lo que significan los déficits. ¿Sí? Uno puede desafiar los déficits, ¿sí? Y los generando, y los aumentando, y los generando, y después la economía se desequilibra y la gente pasa mucho peor. Ahí lo tenemos en la Argentina, un muy buen ejemplo de cómo cada 10, 15 años tiene una crisis fantástica, porque, desgraciadamente, no se ha terminado de estabilizar, de estabilizar, digamos, en términos generales, nuestra economía. Cosa que el Uruguay, dentro de sus aciertos y desaciertos, por suerte, por suerte, ha podido, en términos generales, mantener. Doctor, en su primer gobierno es cuando Uruguay comenzó a tratar con China. Y los sucesivos gobiernos han ido pautando la posibilidad de aumentar el vínculo comercial con ese gigante asiático, y ahora hemos desembarcado en la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. Desde el Frente Amplio se han levantado algunas sospechas con respecto a cómo puede resultar esto para el mercado, pero en los hechos, incluso los gobiernos del propio Frente Amplio han avanzado con la posibilidad de cerrar un tratado con China. ¿Cómo está advirtiendo usted la posibilidad justamente de que Uruguay firme un acuerdo con China, un tratado de libre comercio? Bueno, miremos en perspectiva. Primero, la relación con China la iniciamos justamente en nuestra primera presidencia y ha sido un éxito, no hay duda. Hoy, el Uruguay tiene en China su primer cliente comercial. O sea, no fue tan bien que ahora hasta nos preocupamos porque el 30% de nuestra exportación está en China, lo cual genera una tendencia muy grande de un solo mercado. Pero, esto marca el éxito de esa relación comercial con China, de ida y de vuelta, de compra y de vente. Segundo lugar, la idea de ir a una ampliación comercial mayor, a un TLC, bueno, el doctor Vázquez la planteó en el año 2016, o sea, que lo que está planteando ahora nuestro gobierno no es una continuidad de la política que ya abarca a varios gobiernos. ¿Dónde están los problemas? En dos lados. Uno, hacia el Mercosur, porque en el Mercosur se invocan una resolución 32 que nos impone que no podamos firmar, digamos así, acuerdos que significan un cambio en las preferencias aranceliales. Lo cual no impide negociar, por lo menos dentro de nuestra interpretación. Y es lo que está haciendo el Uruguay negociar. No es el primer TLC que hace el Uruguay. El Uruguay ya hizo un TLC con México. Que se terminó en el 2003. En el 2003. Y el Mercosur lo aceptó. Quiere decir que no es que estemos haciendo ahora una locura. Ya hicimos con TLC que se registró en Alavi como acuerdo de complementación parcial. De modo que yo diría que esto es una negociación a dos puntas. Por un lado hacia China y por otro lado hacia el Mercosur para ir explicando a nuestros socios de aquello que aquello que beneficia al Uruguay no necesariamente le va a perjudicar a ellos. Y que no tendría sentido impedirlo. O incluso porque eventualmente ellos también podrían sumarse a esa misma negociación. De modo que es una negociación compleja por lo decir hacia los dos lados. Luego viene la repercusión interna. Ese es el otro tema. Como todo liberalización comercial hay unos que ganan y otros que no ganan. ¿No? O que pueden perder. De modo que bueno allí es el análisis que tiene que ir afinando no solo el Ministerio de Relaciones sino el de Economía que es la industria y la agropecuaria para ver qué es lo que sale mejor o qué es lo que sale menos mejor. Entonces es un es siempre un desafío incuestionable. Tampoco nadie habla al barrero porque algunas expresiones que se hacen se basan en fantasía ¿no? O estén meando ese argumento cuando dicen no abrir al barrero nadie habla de abrir al barrero. ¿No? Naturalmente un estudio afinado sector por sector como se hizo con México en su tiempo que lo que ganamos fue fundamentalmente en el sector la acción en el sector textil etc. Ahora doctor Sanguinetti dentro de esa negociación compleja a la que usted llama la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China ¿cómo advierte la posición que ha asumido el diputado Ope Pasquet actual presidente de la Cámara de Diputados pero además ex funcionario de Relaciones Exteriores en su gobierno cuando habla acerca de analizar a fondo la posibilidad de un tratado de libre comercio con China porque no se puede dejar de lado lo geopolítico? ¿Cómo advirtió esas declaraciones? Mire como muy llamada la prudencia en función de un nuevo mundo que se nos vino arriba o de un cambio muy fuerte que se ha producido en los últimos tres años porque entre la pandemia y la guerra europea tenemos dos factores inesperados antihistóricos diría yo que parece que fueran fenómenos de otro tiempo de otra etapa histórica nadie pensaba que iban a volver las pestes universales nadie pensaba que podría haber una guerra europea entonces Ope con el cual he hablado mucho del tema lo que dice es bueno esto se ha complicado hoy tenemos un tema de enfrentamiento de Europa con Rusia Estados Unidos Europa con Rusia tenemos una China que ha quedado en el medio entonces no podemos quedar nosotros enredados en todo ese lío y de ahí se ha ido a dos cosas una a lo político es decir que más allá del comercio no se traben relaciones que puedan generar digamos así respideces con los grandes países democráticos y por otro lado que bueno que el TLC lo vayamos manejando con prudencia lo cual estoy de acuerdo creo que el mundo ha cambiado efectivamente y en todo tenemos que ir con prudencia porque incluso se habla hoy de una guerra una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China y nosotros tenemos que preservarnos de ser parte de esa guerra fría y caer entre ellas porque por más que tengamos con Estados Unidos la afinidad democrática somos un país que tiene relaciones comerciales amplias hacia el mundo y que vivimos de eso nuestro comercio es en primer lugar con China y en segundo lugar digamos con el Mercosur Estados Unidos viene bastante más abajo entonces no podemos ignorar esa situación así que bueno para eso está la política exterior doctor doctor Sanguinetti buenos días yo le quería consultar un poco para cambiarle de tema sobre el estado en estos momentos de el partido político del partido colorado y se lo pregunto haciéndole el enfoque de estas estas últimas semanas se ha hablado mucho de que no es momento de hablar de candidaturas pero sin embargo el pasado 25 de julio equipos consultores dio a conocer la última encuesta de opinión sobre que votarían eventualmente los uruguayos si las elecciones fueran próximamente y allí nuevamente se vuelve a dar a conocer en el caso del partido colorado el nombre de Pedro Bordaberri que públicamente ya ha pedido que su nombre no esté como sobre la mesa cómo está la realidad en la interna del partido colorado y cuándo entiende usted que sería momento de comenzar a hablar de candidaturas bueno mire primero dos cosas la primera el partido colorado está funcionando muy bien pese al a la fractura que le significó el alejamiento tan brusco de quien había sido su líder y su candidato y que había generado una expectativa al fin tan interesante entonces pese a esa situación tan traumática el partido colorado está vigoroso está bien tiene una vida institucional fuerte y además ha demostrado que es decisivo o sea esto no es una frase por ejemplo en el referendo en donde tenemos la mayor responsabilidad que San Rivera se sacó una ventaja de 34.000 votos 34.000 votos de ventaja que es más que la ventaja nacional del no sobre el sí eso lo revela lo decisivo que ha sido y sigue siendo el partido colorado hicimos una campaña por todo el país hicimos una campaña publicitaria propia que no la hicieron los demás partidos ni aún el partido nacional con avisos en todos lados etcétera 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 lo cual le demuestra que el partido colorado mantiene vigor hoy estamos pensando en una interna juvenil ya que se va a hacer en noviembre o sea que el partido tiene una vida interna importante punto 2 no tenemos candidato a la vista no no tenemos no es así lo que usted dijo de que Pérez públicamente ha dicho y que no es candidato porque no ha dicho públicamente nada y en un sentido ni en el otro los trascendidos de prensa luego se le va agregando el IVA y se le hace decir a los personajes más de lo que han dicho ¿pero usted alberga la posibilidad de que Bordaberri sea efectivamente candidato? pero eso la tiene todo el mundo ni se descarta ni se afirma no ha hablado punto la opinión pública lo mira bien sin duda la opinión colorada lo mira bien sin duda ahora yo le pregunto a usted como lo ve usted ojalá venga sin duda lo he dicho lo digo cada vez que me lo pregunten obviamente todo aquello que enriquezca al partido es bienvenido es más cuando hay alguien que tiene ya esa adhesión o esa simpatía dentro del partido de modo que yo es clarísimo que sería muy bueno para el partido sin ninguna duda sin ninguna duda pero eso ya vendrá ya vendrá y bueno esperemos que llegado el momento este este se defina y se defina bien el partido además tiene una presencia de ideas volvemos a lo del libro ¿no es cierto? en las cuales es muy importante por partido por un lado es garantía es una garantía hacia un lado y hacia el otro es una garantía digamos hacia lo que llamaríamos el centro o el centro izquierda frente a corrientes más liberalizadoras y más antiestatistas que hay en el partido nacional que son notorios para ubicar un tema por ejemplo las empresas del estado eso fue una contribución del partido colorado en el partido nacional siempre hubo gente contrario a ellas y el partido ha ido de privatizarla y lo vemos todos los días en algunos voceros bueno el partido colorado sigue defendiendo a las empresas del estado y somos la garantía de que no no van no van a a desmantelarse hacia el otro lado el frente defiende las empresas estáticas o sea con una visión muy antigua este no entiende que los monopolios hoy no tienen sentido no entienden que el Uruguay por encima de todo para salvar el empleo para salvar la estabilidad social precisa competir y competir con empresas eficientes no con empresas esclerosadas antiguas abrazadas a un monopolio y sin capacidad de competir y nosotros estamos en el medio si señores empresas del estado pero si señores en competencia y reformadas constantemente y pensadas como empresas como si fueran empresas comerciales entonces nosotros somos garantía de cosas tan importantes como esas tan importantes como esas entonces creo que tenemos un rol a cumplir laicidad por ejemplo no hay duda que hay hacia la derecha digamos así gente que rechina de la laicidad porque cree que la presencia religiosa debería estar más relevante en todo el estado del otro lado hay quienes hay quienes no creen en la laicidad porque creen que por ejemplo la educación puede ser usada con fines digamos de adoctrinamiento como ha pasado con los profesores porque lo dicen agremiados en secundaria que defienden defienden hasta hoy que se puede hacer propaganda política dentro de los liceos no lo digo yo lo dicen ellos nosotros somos un garante firmen la laicidad hacia todos los lados hacia un lado y hacia el otro porque está en nuestra esencia son cosas importantes que el partido representa como garantía en el cierre del reportaje muchos lo consideran a usted como el padre de la actual coalición desde aquella reunión que mantuvo en el senado de la república con el actual presidente de la república Luis Lacalle Pou y con el ex ministro hoy fallecido Jorge Larrañaga previo a esta última elección usted dijo que la cuestión se iba a definir entre los que creían que en Venezuela había democracia y también incluyó en aquella discusión el tema de la seguridad ¿cuál cree usted que van a ser los temas que van a dilucidar la próxima elección? Mire, yo no lo sé pero se me ocurre que va a ser por un lado la situación de empleo claramente me parece que ese va a ser un tema muy muy determinante la seguridad va a seguir porque está allí y porque el tema del narco se dejó crecer demasiado y hoy es un tema muy serio en la vida del país que nos viene de afuera pero que acá lo tenemos metido ya muy arraigado entonces creo que yo diría que la situación económica y social se repercusiona en el empleo el fenómeno inflacionario no se olvide que el mundo hoy ha caído la inflación Estados Unidos tiene 9,5% de inflación nunca ha visto o sea que la batalla con la inflación está condenando a todos los gobiernos hoy porque se habla de oleadas izquierdas y derechas no, no hay oleadas izquierdas y derechas hoy lo que hay es una oleada en contra de los gobiernos en el cual el elemento inflación está siendo muy determinante ahora en Estados Unidos hay esto dentro de poco una votación parlamentaria y todo el mundo dice que al gobierno actual norteamericano le va a ir muy mal y que la inflación es el factor determinante en Brasil está siendo relevante en la Argentina también es decir a los gobiernos les está haciendo difícil yo me atrevo a decir que es un pequeño milagro que el Uruguay no se haya descontrolado y que mal o bien estemos en una posición de equilibrio que comparada con los vecinos es envidiable porque ese es el otro tema hay que compararse porque estamos en un mundo absoluto interconectado no podemos mirar el ombligo y pensar que el Uruguay puede aisladamente vivir más allá de este mundo en un mundo inflacionario en un mundo incierto en un mundo en guerra en un mundo con una crisis energética universal bueno uno mira el Uruguay y miramos nuestros indicadores básicos sociales económicos de empleo de beneficio y uno dice bueno estamos lo mejor posible no bien porque nunca uno siente que estoy lo suficientemente bien pero lo mejor posible que eso se trata lo mejor posible Julio María Sanguinetti Secretario General del Partido Colorado expresidente de la República gracias por haber estado otra mañana con nosotros no gracias a ustedes gracias a ustedes un abrazo a ver